De los 4.400 metros vamos a estar repavimentando a partir del 2 de 3 de enero, 3.400, o sea van a quedar solamente 850, 900 metros sin reasfaltar. El resto va a ser todo reasfaltado, con pianos nuevos, con un montón de cosas que estamos trabajando en ese sentido también. Así que, bueno, tenemos un montón de obras y las tenemos paradas con un montón de ideas y nosotros queremos tener también un gran autódromo como lo soñamos hace muchísimo tiempo.